Y continuando con la ejecución de las actividades previstas por parte de la Caja de Compensación Familiar de Nariño con Familiar, este fin de semana se jugará la gran final de las categorías menores en el torneo de fútbol de salón en la cancha sintética ubicada en el Parque Recreacional Infantil. Sí, muchas gracias Olmedo, igual después de ese descanso de Semana Santa, nuevamente arrancamos con la programación. Este domingo en las horas de la mañana tenemos la gran final de la categoría preescolar. También invitamos a todos los padres de familia para que se den cita a esta gran final a las 10, tercero y cuarto y a las 11 la gran final de los niños. De igual manera se alista la realización de un evento recreacional, 3-2, de un evento recreativo en esta misma modalidad en diferentes categorías. Arrancaremos con el torneo, el segundo torneo recreativo en la cancha sintética, donde pueden participar las empresas, igual invitados, grupo de amigos, clubes, los invitamos. Es un torneo, como les comento, el segundo torneo, creo que el primero nos salió excelente, entonces estamos invitando a todas las empresas para que vayan llegando hasta el Parque Infantil a averiguar de las inscripciones, que con mucho gusto los estaremos atendiendo. Otro de los procesos que tendrá la ejecución el próximo mes de junio será el torneo Inter Empresas 2017 en diferentes modalidades deportivas. Sí, igualmente la gente ha estado preguntando mucho de este torneo que es institucional de acá de nosotros. Estaremos arrancando en junio, igualmente ya estaremos entregando la publicidad a todas las empresas. Así, Confamiliar de Nariño continúa con la filosofía de seguir masificando la actividad deportiva en todo el territorio nariñense.